y el himno salvadoreño entonces saludemos la patria orgullosos de hijos suyos podernos llamar a propósito entonces emblemas aquí la letra de juan jose cañas juan a verle la música 70 años va a cumplir de adoptado precisamente el himno de este país señoras y señores los emblemas por supuesto que respetamos y admiramos de parte de cada uno de los conciudadanos de este mundo caribeño y centroamericano eric tremendo fascinante aquí en santa marta para el salvador y méxico a continuación méxico que formará con alexis márquez hernández antonio y jesús echevarrilla diego emilio martínez el garportilla fausto yair alemán gabriel alejandro masías sector eduardo acevedo jacob pavel montes jose david vizcarra juan carlos morales salomón huevias nava y víctor manuel trueba quintanilla el técnico fausto yair alemán palacios por su lado el salvador la nómina que presentará con andrés hernesto sorio carlos alexander ayala darwin daniel ramírez el meratillo rovles eric giovanni nájera exon vladimir perdomo herber antonio ramos jason adonai urbina josé agustín ruiz josé eliodoro portillo melvin antonio gonzález quinteros y óscar andrés cruz equipo dirigido por elmer atilio robles rodríguez carlos roberto si señor la contracara fíjese que méxico se le va la igualdad a las postrimerías venezuela se lo gana tres por dos pero el salvador que lo perdía 3-0 frente a colombia en los últimos 20 segundos lo gana 5-4 al equipo cafetero que vendrá más adelante ante el conjunto de bahamas que hoy se estrena es decir venezuela descansa en esta segunda presentación partidos que se definieron como usted lo dice carlos roberto en los últimos segundos en los últimos segundos de cada uno de los compromisos uno a favor del salvador juego ante colombia y el otro a favor de venezuela el juego ante méxico esos son los dos que hemos vivido los dos partidos que se disfrutaron en este mismo escenario en la tarde del día inmediatamente anterior y aquí estamos atentos con un ganador y un perdedor pero cuando hablamos de perdedores es la manera como se perdieron esos partidos tan justo y eso muestra la calidad el nivel que se tiene en el fútbol playa para estos juegos centroamericanos y el caribe que se disputan en el rodadero en esta hermosa playa donde ha sido ubicado el parque multideportivo santa marta 500 años el compromiso a punto de comenzar señoras y señores arroba centro caribe sports así estamos en instagram para que nos sigan y recuerden suscribirse en nuestro canal de youtube somos eric fraser calor roberto cruz arranca la jornada vespertina del día dos para vivir el fútbol playa y ya les contaremos lo que pasa en la lucha libre playa también contigo a este recinto que ya teníamos en la mañana con el balón mano playa y ahora dispuesto para el fútbol playa que regenta la concacaf para este capítulo centroamericano del caribe mar y playa vamos que vamos arrancó el salvador que está recordemos en el top ten a nivel mundial nuestro drone espectacular como de marca esta preciosa imagen y lo que ustedes contemplan un poquito más oscuro ese contraste bellísimo de la chorrera que pasó por allí movimiento por parte del equipo de méxico aquí está de uniformidad roja para este compromiso casaca número 5 le corresponde administrar la cebedo en el remate abajo se les apó la cadenita al amigo de la once vizcarra guardameta portillo también de sobresaliente papel en la jornada anterior empieza a correr el tiempo recordemos son tres partes tres tiempos de 12 minutos cada una de ellas no se puede presentar igualdad cualquier igualdad o empate se dirime con tres minutos adicionales a gol de oro y de allí nos vamos con los cobros de pena de penalti los cobros de la distancia corta para así definir el ganador en lo que es la reglamentación del fútbol playa que varía con respecto a todos los deportes de balón que se realizan en un rectángulo para correspondiente al manejo del pie la bola manejada con el pie completa razón eric aquí veíamos al ruiz pero ahora si usted me gana el partido a mí en los 36 minutos llévese los tres puntos pero hay donde lo hagan el tiempo extra pues se va a llevar dos unidades y si es por penales confórmese con el punto que logra usted tabular en caso de que sea ganador así funciona el fútbol playa marcador 0 por 0 primer tiempo de este compromiso para que ya maneje la pelota del equipo de rojo para hoy méxico rápidamente la montes de oca para que pase salvador el remate abajo montículo favorable se pierde hacia el sector final cuando llegaba el equipo salvadoreño era perdón esa incursión por la parte alta cuando ya estamos llegando a los dos primeros minutos de juego efectivo con esta participación la primera llegada aprovechando la irregularidad de la cancha el salvador muy rasante ese esa bola para ver si logra allí desajustar el momento de ir por el balón al portero mexicano salvador nuevamente saliendo desde su portería con su cancerbero el número 12 eric giovanni najera díaz esta chalaca que venía colgándose con nuestro amigo aquí najera en la zona superior se cobró de esquina balón por parte del equipo salvadoreño casaca 7 robles intentaba para limpiar el camino tres hombres en la marca de méxico se baten al suelo bola limpia por parte del equipo de rojo para hoy casaca 10 la activa alemán fausto ya ir retocando la cinta el balón que sigue vivo remate al muy rico pelota desviada aquí estaba ese intento de agustín ruiz por allá vamos para los primeros tres minutos sin opciones muy claras todavía están estudiando están mirando están observando por dónde pueden tener la mejor habilidad para así desconcertar en esos ataques a sus rivales con esas llamemos las filigranas que realiza cada jugador con las chalacas con el manejo del balón con una destreza especial que debe tener el futbolista de playa movimiento que corresponde rápidamente para la salida ramos la tiene piensa mira por donde comparte con su guardameta por rotillo por tío que la tiene derecha e izquierda en su pantalla remate al marco la pelota desviada para saque de puerta esta es una realización audiovisual de cg producciones para centro caribe sports rápidamente por favor amigos usuarios se inscriben dan clic en la campanita las alertas porque les tenemos a ustedes este día secundario y mucho más hasta el 26 juego centro americanos y del querido mar y playa 0 por 0 salvador méxico actividad despertina para el fútbol playa que maneja otra vez el equipo salvadoreño primero entonces para que aparezca rápidamente nájera tocaba el medio perdón esperaba y saliendo otra vez el equipo mexicano de oca remate elevado bola que va bola que viene pero no hay daño mucho tránsito en el centro del campo del terreno y no se dislumbra todavía un equipo que domine este compromiso salvador méxico salvador para ratificar que esté en el primer lugar y méxico por supuesto buscando su primera victoria ahí está pidiendo una mano pero rápido portero mexicano yo vi que le pegó en la rodilla no sé qué me dio el amigo el 5 perdón vladimir aquí la conduce devolución de osorio acompaña portillo osorio por esta banda rápidamente media vuelta baja con el pecho la pelota que se va por la cinta lateral zona alta vemos a osorio en pantalla faltan siete minutos una solamente una llegada sin mucho peligro la que realizó el salvador sobre el pórtico mexicano no es lo mismo que observamos en el primer día en esos dos primeros juegos que tuvimos en estos juegos centroamericanos y del barrio de mar y plata balón por parte del equipo mexicano rápidamente el pase de masías mira por donde perfiló rápidamente para que aparezca rápida el jugador morales hoy la dejó pagando perdón a cobrar y a facturar quiere su aguinaldo lo puede tener acá el remate ojo el toque del amigo número 5 perdón morramos y la mandó desviada cuando estaba el arco a su disposición una equivocación que quiso aprovechar muy bien perdón y que también allí estaba contando con la colaboración de ramos como usted bien lo describía don carlos roberto es lo más cercano al pórtico rival que se ha tenido en el compromiso esas dos oportunidades incluyendo la última de esa jugada colectiva son de salvador porque méxico no ha pasado de ese sitio allí ha estado siempre y cuando el bol el balón llega al portero salvadoreño es porque se ha ido en un disparo largo y sin peligro portillo con este remate desviado a la cinta línea de fondo le corresponde el manejo al equipo mexicano saliendo trabajando vino por donde una vez morales pasa por el medio pero está donde se aproxima rápidamente acompañamiento de acevedo por el frente estaba osorio devolución para que juegue el guardameta masías la profundiza mira por donde casaca 11 donde salvador en la marca son los hombres que tienen este uniforme blanco sí que continúa la brisa viene la chalaca al marco viene el guardameta pero mire la finta donari fraser que intentó urbina muy bien urbina pero mejor aún el portero mexicano hablamos de gabriel alejandro masías conteniendo volando siendo espectacular en la jugada de apremio más importante y aquí alcanzó a golpearlo si en el rostro al jugador salvadoreño cuando allí buscaba la finta de chalaca el amigo mexicano casaca 10 pausto ya ir alemán veamos la repetición de la jugada quiero decir resto 6 acá me encuentro a don edgar portilla en ese intento si una situación de porte de contacto sobre urbina esta infracción poco de agua también para retirar esa arena de su rostro y el marcador que continúa en la 6 minutos para poder observar esta jugada y mejor aún la intervención del portero mexicano gabriel alejandro masías aquí en pantalla ha sido lo mejor hasta el momento del compromiso la volada de masías y bueno la el lujo que hizo o que realizó urbina para intentar sorprender al mexicano balón a tierra juego limpio señores mantiene el dominio balón en posesión de méxico recordemos que a segunda hora está en el servicio de colombia frente a bahamas nació en esta última que acogió el mundial de beat shocker en el 2017 con el título de brasil oye itaití de oceanía también potencia que bueno nos quedamos aquí precisamente en esta porción hermosa de los centroamericanos y del caribe mar y playa santa marta 20 22 marcador que por ahora no posee apertura en su tanteador ir buscando atención alemán tocaba el guardamete impulsa rápidamente vacías mete de profundidad corte entonces cuando intentaba por rotilla el rechazo de osorio se viene incorporando la defensa osorio que sirve de chaval acá abajo la pelota usted pudo observar carlos allá la pudo observar los dos saques de banda consecutivos uno con la mano con el pie el otro con la mano en lo permitido en el fútbol playa usted puede hacer el saque de banda con la mano o con el pie al contrario otros deportes como el fútbol sala o el fútbol de salón que tiene diferencia en el saque de banda y señor mientras en el uno tira hablamos de los pies en el otro lanza hablamos de las manos esa es entonces la especificación amigos en el plano se encuentra este caballero fausto yair alemán ataca salvador mira por donde osorio que la baja rápidamente con su pierna izquierda para manejar la falta dice acá en el roce contacto que establecía alemán con osorio viene esta pelota en reposición por parte del equipo mexicano toque de profundidad atentos con la salida urbina por el fondo metí el pase arriba la pelota al barco que cerca doner y que cerca el hombre de la casaca 11 allá la a los 9 minutos 30 la segunda gran oportunidad de el salvador en los pies de carlos alexander ayala buquir sale ligeramente desviado a la mano derecha también fue allá voló el portero mexicano pero no tuvo ningún contacto con la bola otra oportunidad y otra de salvador aquí trabajar rápidamente gonzález por parte del equipo salvadoreño una dos para que meta rápidamente el pase primero portillo buen ritmo el que impone aquí se ve qué linda esa coloración naranja del útil que se emplea para este compromiso y el contraste claro pero como no si ese eje producciones entregando entregando para ustedes está impecable producción ojo movimiento que va quedando para que aparezca el guardameta mexicano macías 1 2 remate al barrio con la baja del hombre del salvador allí como a poste la bola con dificultad a ver para méxico chalaca desviada la dirección que empleaba el señor alemán palacios insistente allí fausto ya ir en esa intención de llegada se estaban confundiendo el portero y el jugador salvadoreño pero sale avante luego de el infortunado movimiento que hizo que desvió el balón muy allá de la portería mexicana a ver el equipo manito con este balón de profundidad ya con su mano proponía juego rápidamente otra vez masías primero por la derecha la conducción de de oca se va por la banda aquí entonces reposición a la carga méxico marcador 0 por 0 en este compromiso número 2 a la espalda juan carlos morales sirve juega domina bien el hombre salvadoreño remate abajo termina convirtiéndose en cobro de esquina va a llegar por esa pelota en vídeo martínez viene sumando para buscar el cabezazo nueva víctor manuel prueba atención obrando méxico rápidamente para portillo sirvió diagonal profunda de chalaca para buscar la segunda maniobra ahí puede estar el factor sorpresa pero no tuvo el acompañamiento que estaba esperando vladimir perdomo un acompañamiento que llegaba por el costado derecho pero que se fue ineficaz en esa acción que tuvo el salvadoreño tiempo real de juego ya cumplimos los 12 pero cuando hay faltas cuando como es tiempo detenido en determinados momentos nos resta un minuto muy bien tiempo cronometrado entonces en estas situaciones es donde el tiempo es cronometrado y señor veamos la repetición jugada más reciente y el portero guardameta por rotillo mexicano al choque por allí la presencia de de oca y aquí entonces a dibujar la montañita mi querido guardameta él es en el salvador hablamos de nájera giovanni nájera con la 12 robles lo teníamos nájera por parte del equipo salvadoreño atentos es un libre directo quieto todo el mundo dijo nájera contra un impacto fuerte aguardaremos autoriza el juez de portero a portero a portero y maniobra por favor nájera portero capitán en el equipo del salvador la selecta como se le conoce al marco del salvador pero quien más sino el adonai urbina casaca 6 el salvador no méxico ninguno el hombre que inició las opciones de peligro es el encargado de hacer un cobro podríamos decirlo estilo olímpico sabe que sí estilo olímpico simplemente en ese cobro desde la esquina ve movido al portero y aprovecha al tocar sus manos para que vaya el balón al fondo de la red entonces no podemos decir que es gol olímpico sino que es estilo olímpico porque alcanza a tocar las manos del portero mexicano gabriel alejandro macías y se va adelante el salvador que fue el que tuvo las opciones de gol durante este primer tiempo tres opciones y en la cuarta se va dentro el balón numeral santa marta 2022 clic actualización ahí está todo este compendio espectacular y maravilloso de las 10 disciplinas deportivas convocadas para estos primeros juegos centroamericanos y del caribe mar y playa 2022 ojo a la carga hombre de méxico al suelo llegaba por esa zona profunda en el cierre por un costado le correspondía a morales turno para que ya se juegue la pelota que se perdió al equipo de la selecta un tiempo técnico ya se acabó se acabó la primera parte ya es historia ya es historia señor tiempo real de juego 14 minutos 50 segundos 12 minutos en el reloj detenido esta primera parte con el tanto veanlo aquí está alcanza a tocar las manos del portero y el gol para adonai urbina de el salvador que deja ganador en este primer tiempo a su equipo frente a un méxico que como usted puede ver aquí en la tabla no tuvo una sola llegada de peligro de inquietud frente a al pórtico que defiende el portero nájera que fue el que creó la jugada para el tiro de esquina que termina en gol porque nájera es el que hizo el disparo para que la envíe al tiro de esquina y allí luego adonai urbina aprovechando un fuerte remate dobla las manos del portero mexicano y se queda con el tanto el portero el portero salvadoreño entonces en ágila fue el hombre del impacto había arrancado portillo pero arrancó portillo pero hubo cambio y arrancó portillo no es que estuvo siempre al frente fue nájera el número 12 que es el portero titular de el salvador que estuvo ayer con colombia y señor aquí la delegación manita amigos se están hidratando no sé si es solamente a quienes tenemos tres blanca pero blanca blanca en serio que vivimos sudando en esta franja vespertina pero así con arroba centro caribe sports compartimos es un mensaje que usted está enviando por la hidratación a mí mismo a mí mismo por el tema del sudor eric blanco así como esa camiseta de perdomo de buen suceso en el primer tiempo yo lo decía era por la hidratación por el agua para mensajes exactamente y no olviden en el canal de youtube en el canal de youtube ustedes van a dar clic y en la campanita la notificación para que estén ahí con la alerta permanente cuando yo presté el servicio militar me decía mensaje enviado mensaje recibido y abre los ojos yo presté el servicio militar hace cuánto día pero lo presté ya 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 usted está en la estadística de ese ítem para nosotros aquí en el país bueno amigos estamos aguardando para que estos deportistas vuelvan allí veíamos también bueno a barrios en el equipo de el salvador lo propio gonzález quinteros el vino antonio la lucha libre playa tiene un representante de venezuela ya le voy indicando que tenemos en esta ronda venezuela y méxico ahí está está la inicial que por supuesto la bandera del país marito en este combate de los juegos centroamericanos y del caribe mar y plan ya 2022 se eje producciones para claro sports y para el canal vip centro caribe sport channel muchas gracias por sintonizarnos ahí vamos a observar allí la victoria es méxico venezuela bueno vamos a buscarla se presentan en la categoría de 90 y ya tenemos amigos imágenes del segundo episodio el balón que transporta rápidamente otra vez ramos el gol del partido recordemos anotación de urbina en el periodo inicial arriba presión por la franja derecha a ver urbina limpia el camino suelta el remate al marco bien el cuarta meta del conjunto mexicano casaca 1 alejandro vacías tremenda atajada con ese tiro diagonal del número 3 ramos ribera antonio ramos el hombre que ya llegaba por parte del equipo del salvador viene saliendo atentos ahora porque está la aproximación ustedes que ya dieron clic se actualizaron por supuesto el salvador 1 méxico 0 con este compromiso urbina en la primera parte que ya es historia ramos la tiene espera toca dos veces la bola ortillo aparece toca domina despliega arranca también otra vez ojos y la falta y que montar allí precisamente la jugada para vizcarra morales no obstante vi que la contacto ahora alemán palacios veamos el porqué de la maniobra no lo podíamos dejar a nuestros televidentes sin saber quiénes eran los competidores que estaban en la lucha anteriormente romel raúl murillo sepúlveda de méxico frente a pedro francisco ceballos fuente en la ronda 3 de hasta 90 kilogramos tenía que buscar los combatientes para poder dejar al día a nuestros compañeros y aquí está el gol de méxico pero quién más sino el édgar portilla magaña uno por uno golazo sí señores tremenda definición usted aprovechó mi querido portilla usted definió y de qué manera la empalmó arriba golazo aquí en el fútbol playa la cuenta está uno por uno por rotilla para méxico el protagonista édgar portilla aprovecha la primera y única oportunidad que ha tenido méxico en los 13 minutos de juego que iban y esto con un tiro libre y sabiendo pegarle en este terreno y luego regular y sabiendo aprovechar la montañita que hacen allí para poder cobrar los tiros libres pues eso y fue lo que hizo es dar portilla para dar el empate a méxico rápidamente cuando lo iba menos de un minuto de juego de este segundo tiempo un usuario en youtube dice y colombia que tranquilo usted simplemente numeral santa marta 2022 vendrá más adelante colombia bahamas falta se estrena el equipo bahameño para esta confrontación hoy el descanso le corresponde a la selección de venezuela que ya le ganó a méxico 3 por 2 aquí veíamos la incursión de acevedo con infracción sobre meta por rotilla dar o cae resbala custodiaba a un compañero por allí roble rodríguez en el equipo del salvador uno por uno todo lo que pasa aquí con el fútbol playa y en la jornada matutina el balonmano playa nos presentamos el bisoccer vocablo universal para esta modalidad del balon pie fifa atentos administrado por la concacaf en esta zona de centroamérica y el caribe el despacho por parte del jugador bordilla el juez que autoriza le pega con fortaleza bola demasiado elevada allí a la malla a la espalda del guardameta mexicano macías cabrera ha iniciado muy movidito este segundo tiempo al contrario de la primera parte de los primeros 12 minutos en donde solo hasta la mitad de ese tiempo se tuvo la primera oportunidad por parte del equipo salvadoreño aquí entró a sorprender méxico y lo está logrando porque es más insistente al momento de recuperar el balón y de ir al ataque por eso el cambio que se ha dado cuando observamos ese esa charla que tenía el técnico mexicano ha sacado provecho con esa charla porque tiene moviendo todo el equipo activo para los cambios para que sean rápidos y todo el equipo activo al interior de la cancha para buscar el ataque y por qué no decirlo empataron y quieren seguir de largo movimiento pleno cuando aquí la pelota se perdía para cualquier dirección en poder de vizcarra morales ahora portillo arriba perdomo portillo que la maneja parte interior bola por elevación ya dirige para que busque el ataque corte de cabeza también le correspondía a alemán palacios pausto ya ir cuando me hablan de pausto no me refiero a ti más brillan el jugador colombiano porque de igual manera así le decía el profesor bolillo gómez hola fausto pausto para aquí pausto para allá pero este es el mexicano alemán palacio pausto ya ir de chalaca la pelota que va quedando para otro saque de puerta número 7 robles rodríguez el meratilio a ver méxico quiere remontarlo si es el conjunto de rojo para hoy el arco a su disposición remata la puerta que cerca que cerca de un eric fraser y al amigo portillo le pasó un frío en su parte espiritual ay 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 por poco vizcarra aprovechó muy bien ese giro y cómo va entre las piernas al jugador que venía a cerrar oportunidad clara para méxico insisto es el que está haciendo las emociones del compromiso porque está muy atento primero a cada acción de los salvadoreños y por supuesto aprovechar cada momento que obtienen la posición de bala van los de blancos y el equipo del salvador arranca para meterla giro completo que establecía urbina sobre su eje devolución para que maneje rápidamente era cruz óscar cruz que saca dos se incorpora para este compromiso taco abajo a ver en la humanidad del guardobeta mexicano será el tiro por la banda lateral le corresponde a prueba quintanilla primero el portero la impulsar rápidamente otra vez masías cabrera hoy allá y allí de nuevo portillo pasa problemas el salvador intentando la salida un equipo que a bueno es que aquí mire de la concacaf lugar uno en el ranking de esta franja continental méxico y el don salvador señor nivel tercero está eeuu es de otra área ya y bueno aquí entonces para contemplar ojo para mano 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 y la manito esto será tiro libre largo distancia amplia pero no hay que descartar recordemos en el cerrando el primer tiempo se disparó del portero de salvador para que se produjera el tiro de esquina que después concluyó con la anotación en esta oportunidad que quiere lograr un fuerte disparo es herbera antonio ramos el número 3 ramos que le pega la pelota el montículo guardabeta activo el remate en la instancia por segunda vez el intento le correspondía a urbina que recordemos dio inauguración al score le faltó potencia si le da un poco más fuerte y ponen aprietos al portero de pronto ya ha tenido mayor oportunidad urbina de llegar recordemos que cada falta el tiro libre se arma se abre todo el espacio porque no tiene barrera simplemente debe tener una distancia prudente y amplia tanto los defensores como los atacantes ojo porque estaba esta pelota señoras y señores otra llegada más por parte del equipo mexicano atentos jacob pavel montes de hoja resta 647 lo que aparecemos en el reloj oficial cortando primero aquí estaba el rechazo le correspondía al amigo oscar cruz pelota de profundidad a verba el quinteto mexicano guardameta activo de profundidad esta mano disponible va a la casa a casa y rápidamente el viaje de urbina falta más al interior buscando esa línea media esta será una muy buena oportunidad recordemos como llegó la anotación de méxico en un tiro libre y esta opción la puede tener el salvador que ya consiguió el primer tanto con la dona de urbina y es él quien acomoda el balón y quiere consagrarse con segunda anotación y volver a poner adelante a su equipo el salvador que ya ganó ayer frente a él nos preguntaban por colombia si ayer colombia perdió increíblemente en los últimos segundos frente a el salvador después de ir ganando 3-0 en el primer tiempo en el en la mitad del segundo tiempo y si señor completa razón a ver urbina dibujó la montaña de la fe la fe que mueve montañas a ver le pega al marco al guardameta mejor atajada de película lanzamiento de esquina aquí la evacuaba macías tiro libre con oportunidad para urbina y aquí aprovechando rápidamente el tiro de esquina cuando hizo el gol lo hizo por arriba directo al pórtico y ahora lo hace por abajo buscando a su compañero replay montículo allí traicionero se intuyó el guardameta mexicano esta amigos es una realización audiovisual de CG Producciones para Claro Esport Centro Caribe Esport Channel y también el canal VIP el canal de la casa Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022 a la carga México puede estar aquí se desdobla así por derecha arranca Montes de Oca el balón que rebotaba en nombre del equipo de la selecta viene ese empeine abierto desde el fondo fíjese el intento a puerta de Morales otro balón manejado por parte de González llegaba y se fue precisamente allí Martínez, Ramírez lo apreciamos en este plano marcador 1-1 incidencia del segundo tiempo fútbol playa en acción se movió el marco allá y allá y allí estaba Portillo ensayando los reflejos de Macías Cabrera lanzamiento lateral se repone, se juega usted que toma la atenta nota de las acciones mi querido Eric se ha salvado México el salvador se encuentra nido la tercera oportunidad y en esta es Portillo el portero el que aprovecha su potencia lo hizo en el primer tiempo lo intentó en este segundo tiempo pone en calzas prietas al portero mexicano y esto pues debe ser más aprovechado por sus compañeros hay que estar más atentos a cualquier acción cualquier movimiento que se pueda dar si se tiene la potencia con la que cuenta el portero Portillo el número 12 de la selección Portillo no Nájera ese es Nájera Nájera la pelota que conduce otra vez el conjunto de Salvador Nájera transporta así por la franja derecha Ramírez en el equipo salvadoreño se complicaba la selecta Nájera que brinda toque y aparece a ver la incursión en el uno contra uno ganaba el salvadoreño llega uno para secundar en el equipo mexicano limpia el camino lucha de poderes a Alemán ojo el robo le correspondía Portillo Magaña de golazo en este segundo episodio tras un balón detenido atrapa el guardameta número uno a la espalda de Macías Cabrera si porque entre otras cosas Portillo lleva la casaca número uno y la dos es de Nájera como bien lo reseñamos es Nájera el portero titular del equipo salvadoreño y el remate al bar ojo estaba en ese desvío la pelota que ya va quedando ese es el golero mexicano Gabriel Macías uno a uno atención con esta bola que va quedando por parte del equipo salvadoreño tocando la primera o segunda fecha de este pentagonal Ramírez con parte arriba Nájera envía despacho mira por donde uno da veintiuna también se vale para el toque de profundidad así por esta diagonal abandonó la pelota la cinta se vio claramente manejará México ha tenido mayores interrupciones este compromiso en la segunda parte ya hemos cumplido el tiempo real de juego vamos ya sobre los 13 minutos nos quedan en el reloj detenido tres minutos de compromiso marrecador uno por uno atención viene este momento para el rechazo que lo hacía efectivo el jugador González anda por la banda lateral se repone entonces él eligió la mano así la dispuso la manejó de atrás también la carga sobre este jugador alemán Fausto Jair sector de la banda alemán por parte del equipo mexicano uniformidad roja para este compromiso bueno y quedó lastimado hay que atender claro a Héctor Acevedo y se la y se la quieren marcar al número nueve al jugador Osorio a Osorio sí llegó por atrás yo lo vi con una carga más que con el golpe no alcancé a ver si alcanza a tocar el pie del jugador mexicano y aquí está la reiteración sí lo alcanza a pisar claro efectivamente lo carga lo pisa y lo carga sí el pisotón ahí brusca la entrada entonces por parte de Osorio será para México señoras y señores número Santa Marta 2022 Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa me está diciendo cómo no lo vas a ver si estabas al frente o sí sí usted tiene una lectura de labios precisa la verdad sí tal cual uno acomodándose aquí el botín el hombre y tiene toda la razón lo que pasa es que estaba más la canícula frontal pobre hombre tiene el son de frente sí cómo no te vas a dar cuenta claro señoras y señores segundo tiempo uno por uno se ven unas cosas que les compartimos con mucho agrado respeto alegría y cariño para América Latina y el resto del mundo claro balón al piso exactamente la asegura el mexicano allí hablábamos precisamente el alemán transportó para Macías por la derecha conducción entonces a ver Macías le brindó confianza a Gabriel la toma con la mano la sirve y juega todos al rechazo del equipo salvadoreño uno de ellos Ramos aquí pasa rápidamente el amague por la banda derecha para escaparse el hombre de la cazaca 10 Ruiz González la perdía presencia superioridad numérica del equipo mexicano cansa a salir si se le fue de esquina opción para salvador ojo ya marcó uno en conversión olímpica viene esta pelota pasando de largo segundo tiempo en el primero fue el tanto inaugural de Urbina viendo la lanchita que está pasando allá la bicicleta de mar quiere decir que no se dieron las condiciones para el recorrido técnico de la vela hoy tampoco se logró y por qué razón Carlos Roberto están tan fuertes los vientos que no no se quedan las boyas en los lugares donde las están marcando por esa razón no se ha podido realizar el recorrido de la vela por la fuerte brisa que está teniendo esta zona de Santa Marta y sobre todo allí sobre el agua el movimiento del agua se lleva las boyas y el recorrido no es técnico y no permite la realización de este evento que bonita jugada como trata de sorprender Ramos allí al portero mexicano Ramos con la pegada plena esta patada que impulsa oh de rabona linda si oh ya ya ese detalle de CG Producciones Pulgar Arriba muchachos excelente por parte de Ramos balón de profundidad en el equipo mexicano Quinteto que ahora está a la carga cierre de Robles de esquina se ubica un palo últimos 15 segundos del segundo episodio como no esta para impulsarla rápidamente Montes de Oca dentro del área remate al banco gol gol de México lindo y querido como no pero quien más sino el Emilio Martínez remontando la historia cuando el segundo tiempo se encuentra Eric a punto de concluir el cobro lo decíamos ojo falta no faltan 45 segundos cuando llega el cobro y aquí los últimos instantes son los de más cuidado la suelta el portero en ese entrevero con el número 3 del Salvador y aprovecha muy bien el número 8 Diego Emilio Martínez para el segundo tanto de México Emilio Martínez y iniciando el compromiso Edgar Portillo fueron a ganar a México frente a Salvador México en su salsa picante claro que sí el Chile ahí tremendo tremendo el gol de Martínez con agonía la pelota se metió al fondo de la red ir buscando otra vez aquí para fabricar la falta y no se paró de valiente Montes de Oca toca atrás rápidamente la bola atención Morales y el portero era allí viene la cintilla de capitán ahora Morales en ese intento México le está dando la vuelta al asunto por ahora 2 a 1 ya vendrá más adelante Bahamas Colombia Colombia Bahamas atención en ese rincón suena el pifano termina la etapa secundaria tal cual como inició el partido concluye en su segunda parte decíamos al primer minuto ya empataba el partido el compromiso México con el tanto de Edgar Portillo y faltando 45 segundos Emilio Martínez pone la cuenta 2 por 1 y faltando 20 segundos Carlos Morales tiene la última oportunidad de México empezó dominando lo decíamos cuando se iniciaron estos 12 minutos del segundo tiempo que salía México totalmente diferente a afrontar el partido que le había servido mucho la charla técnica de su técnico Fausto Yair Alemán que venía Fausto perdón el técnico mexicano que le insistía a sus a sus jugadores el técnico le insistía a sus jugadores que le dieran más rotación a las posiciones y que estuvieran más atentos a cada oportunidad estuvieron muy dormidos en la primera parte pero en el segundo tiempo estaba cada minuto a minuto marcando la diferencia frente a El Salvador que tuvo cuatro oportunidades con Robles con Urbina con el propio portero Najera esa rabona que hizo Ramos esas cuatro oportunidades de El Salvador si no son efectivas pues las supo aprovechar eso sí México porque iniciando el partido en el segundo tiempo hace el gol del empate y terminando ese tiempo hace el gol que le da la victoria parcial tendrán 12 minutos más los mexicanos y escuchemos que dice el técnico Salvador ¡Vamos! 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 Numeral Santa Marta 2022 aquí estamos Eric Fraser y Carlos Roberto Cruz en nombre de CG Producciones entregándoles a ustedes todo el detalle de cada contenido de este programa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022 gracias a los usuarios de Claro Sports también a los youtubers que están con Centro Caribe Sports Channel se suscribieron dieron clic en la campanita muy gentiles y a la gente de nuestra plataforma el canal VIP a todos los mutantes digitales el abrazo cordial esta es Santa Marta la bahía más hermosa de América estamos ya en cualquier momento para que el compromiso vuelva al tercer episodio a ver Urbina marcó el primero en el segmento uno para el equipo del Salvador ya en el segundo tiempo Portilla en ese inicio marcaba la igualdad y en el cierre Martínez remontó la historia ese balón entró con algo de angustia Eric y por eso México lo celebra ese picante allí para el tanto que determina el dos por uno y por ahora la conquista de tres puntos fundamentales ya que había caído ante Venezuela en la jornada uno Salvador que después de ir 0-3 abajo lo ganan 5-4 con angustia pierde por ahora entonces ese handicap de haber ganado en la jornada inicial nuestro dron pasaba allí por donde está el campo de lucha a las 3 y 26 de la tarde están programadas las semifinales de la lucha de playa para las diferentes categorías por eso la calma por ahora es decir en 14 minutos en 14 minutos empezarán las semifinales y estaremos también por supuesto muy atentos para ir definiendo la medallería que nos entregará la lucha playa estamos también atentos en Mendihuaca donde se están llevando a cabo las cuatro finales que tendremos en esta jornada hablamos del sort del bodyboard y del sub-surf que son las cuatro tanto en damas como en caballeros estas dos modalidades se entregarán hoy otras medallas muy atentos entonces para lo que puede estar sucediendo en Mendihuaca y luego con lo que va a suceder por supuesto con la lucha la vela definitivamente el recorrido no cumple con las especificaciones técnicas no por organización por el viento y por las condiciones del agua que se presentan para dejar un recorrido claro con la vela segundo día consecutivo que no se puede realizar estas competencias échala a la pelota por encima mire usted la finta de este hombre salvadoreño registramos al número 5 Perdomo Batres Vladimir 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 una emoción necesita este partido y ahí de conjurarla tendríamos la igualdad va México a las hecha atención y buscando otra vez hace verlo para el centro cortaba otra vez el pase primero era alemán portero de salvador activo pendiente para que salga también Ramos Rivera profundiza por un costado la pelota que se pierde en esa cinta inferior este es el fútbol playa señoras y señores duelo de países centroamericanos en este comienzo ya vendrá uno de Sudamérica Colombia la selección local y uno de la franja Caribe vamos vamos toque manejo de la bola Ramos Rivera aquí viene guardameta casaca 12 Najera Díaz el remate al marco pegaba la pelota en la pierna izquierda de Portilla arranca de plaza remate otra vez el esférico va quedando en poder de Vizcarra llegada frágil recupera maneja la 31 también se le vale al amigo Robles Rodríguez toque por la parte alta esa canícula vespertina tremenda 3 y 14 de la tarde es la hora oficial de CG Producciones para el resto del mundo permítame darle a conocer rápidamente en los en las diferentes competencias que tendremos hoy en las semifinales para que estén muy atentos los mexicanos porque Daniel Vicente Gómez estará enfrentando al panameño Ángel Eduardo Cortés Bonilla en los 80 kilogramos hablo de las semifinales de lucha libre vamos a hacer recorrido mientras estamos siguiendo las acciones de este partido para irle contando quienes estarán de los diferentes países uy México tendremos a República Dominicana Wilson Manuel Sosa Ortiz en 80 kilogramos con el hombre de Surinam Michael Emanuel Sherwin Williams perfecto Eric si señor ahí está entonces agenda paneo revisión la pelota para cualquier dirección señoras y señores otro saque más número 7 a la espalda intentaba ese remate a portería Atilio Robles este ya entonces el tercer tiempo del compromiso jugando la bola queda en poder también de México de Oca sacaba el guardamete impulso para el remate la puerta pelota mordida mire usted se perfilaba con mejor sensación para gol Emilio Martínez Soto y México se sacudió la arena y está manejando el partido tremendo el primer tiempo es de otro partido se puede decir para los mexicanos porque se metieron en el segundo y lo mismo están haciendo en esta tercera parte en la segunda se metieron en el compromiso empataron se fueron arriba y en este segundo ya con la primera oportunidad que tuvo el número 8 hablamos de Emilio Martínez pues quiere decir aquí estamos presentes y queremos nuestros dos primeros puntos frente a una selección salvadoreña que es potencia en el fútbol playa en la región por la banda se repone a favor del equipo salvadoreño Najera el guardameta que compartió de profundidad el rechazo también le correspondía en la aparición a Morales Hernández a ver de nuevo el conjunto salvadoreño ojo porque se vino el remate para cualquier dirección señoras y señores allí la impulsaba por ese sector alto Perdomo Batres en el equipo de la selecta aquí está el manejo que le corresponde Olmeta toque de profundidad a ver de nuevo si el fútbol playa de los mexicanos con esta parte alta en el manejo Morales la pelota por el sector superior aquí sigue en ese carril de dominio intentaba la conexión primero ahí con ese talo grande Aquiles se fue la pelota sector de la banda repone Perdomo para Najera conducción del guardameta la elevó en ese territorio costaba y estaba para marcar claro golpe al rostro en este intento de Urbina quedó con la afectación seria en su rostro el amigo Morales nos vamos con la actualidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de mar y playa porque se está llevando a cabo las finales en el surf el bodyboard con un dominio de Venezuela Jesús Daniel Arocha hay que estar atentos para el resultado oficial del bodyboard masculino en el bodyboard femenino estará México Venezuela Panamá y Costa Rica ya se empiezan a desarrollar entonces estas finales en el surf en las playas o mejor en el mar allá en Mendihuaca en el parque natural de Tairona numeral Santa Marta 2022 allí apreciamos por supuesto la valla del pacto por el deporte con la señora ministra María Isabel Urrutia Ocoró claro desde el día inaugural nos decían bueno ella nuestra medallista olímpica así el 6 la tarjeta amarilla que registramos para Adonai Urbina para la afición mexicana que está atenta a este partido pues también atento con la final del bodyboard femenino surf porque estar allí compitiendo Olivia Ramírez Velasco hablo de la mexicana buscando si la afición salvadoreña pues tendrá alguna participación México también tendrá participación en la final del somsurf femenino con Aida Ramos Ponce y vamos a la final del somsurf subsurf masculino en donde México tendrá Héctor Mauricio González hablando de la afición que está ahora atenta a este partido en sí de México para poder así dar a conocer nuestros youtubers como no numeral santamarta 2022 arroba centro caribe sports así nos encuentran en youtube se suscriben dan click en la campanita realización audiovisual hagamos un recorrido de las finales qué pena costa rica panamá dominicana y venezuela en la final del bodyboard masculino del surf porque hay que darle a conocer a toda nuestra afición no solamente está México al tanto tienen toda la razón en la final del bodyboard femenino méxico venezuela panamá y costa rica en la final del surf femenino méxico venezuela y colombia y en la final del surf masculino colombia puerto rico venezuela y méxico y este país con portilla ya sacaba la pelota ojo edgar y nada era tremendo para evacuar este esférico señoras y señores gol creo que hubo falta ¿no? sí señor una carga allí que no permite la anotación anulada esta oportunidad sí bueno aquí la planilla algo curioso portilla aparece arriba en najera najera lo tenemos con la 2 en la oficial y la 1 ahí pertenece a este jugador 2 por 1 méxico arriba se invalida la anotación veamos oro de esquina la pelota de martínez pero yo vi entrada limpia para gol eric bueno puede ser es posible ¿no? la posibilidad es que donde coloca el balón casi lo lleva a la puerta pone muy adelante tan lindo mi tío decir no se gana unos centímetros sino como un metro sí o sea déjame decirte sí es lo que lleva a invalidar la acción de juego por parte del juez y lástima porque vea el momento para que México se escapara al menos con los dos de ventaja primero de nuevo martínez arriba esa pelota que va llegando para el puñetazo del guardameta salvadoreño ajera pendiente activo atento para evacuarla no ahora sí está tapando portillo ese sí es que oimbre no ese sí es portillo tiene usted toda la razón ahí está portillo vea en la segunda parte tapó la ajera en esta tercera la puerta le corresponde a portillo sí señor gol del salvador pero quién más sino el Oscar Cruz casa K2 marcador 2x2 Cruz en el equipo salvadoreño se empareja la carga como aprovecha ese giro que le da la oportunidad de empatar a un hombre que no había tenido muchas oportunidades de llegar al pórtico y de poder rematar y allí lo baja del pecho holazo y de pie derecho luego de recibir esa habilitación allí acompañado muy bien por Perdomo este hombre el número 5 quien es quien inicia la jugada pero la habilitación le da a Oscar Cruz una muy buena opción bajándola con el pecho y rematando con pie derecho para así tener el empate 2x2 y esto se empieza a cortar se empieza a dar emociones cuando ya se da un tiempo menor en el cronómetro atención amigos a la carga la selección mexicana por esa banda superior viene buscando otra vez marcador 2x2 lo empata el conjunto salvadoreño la selecta aquí pone el cuerpo rápidamente Perdomo recupera la pelota viene pasando al medio se abroquenaba México y este hombre tiene una fe impresionante que bueno Oscar Andrés Cruz por poco vea otra vez Cruz que incomoda la salida del portero mexicano ya va quedando en poder de Portillo pone de profundidad la pelota que ya recupera en la parte alta México Alemán Fausto Alemán colocó aquí para la chalaca corte de cabeza Cruz que la acomodó otra vez para que se perfile rápidamente 9 al marco la pelota por encima el intento de Osorio Ponce Ernesto su nombre de esquina resta 3.57 ya del partido al marco palo la diosa fortuna del cuarta meta mexicano Macías Don Eric Fraser que pasó allí 2x2 que angustia el gol le dio ida al equipo salvadoreño y con las diferentes oportunidades con esta tercera la andanada es grande por parte del salvador esta primera la de Osorio que saca muy bien el portero luego viene una muy buena oportunidad de Robles que saca el portero pega en el palo y se salva México y estaría la acción siguiente del portero del salvador de Portilla para tratar de sorprender 3 en menos de 20 segundos oportunidades que ha tenido el salvador luego de hacer el empate y así buscar la manera de los 3 puntos que tanto necesita para consolidarse en el primer lugar y mostrarse como uno de los favoritos para quedarse con el título era Urbina en el equipo del salvador el conjunto que también los aficionados lo conocen como la selecta Marrecador 2x2 viene saliendo otra vez Macías Cabrera toque entonces para que aparezca rápidamente Wivies ojo Férico Aldovinio por parte del equipo de El Salvador parte alta el rechazo le correspondía a Urbina que recordemos en la primera parte inauguró el tanteador viene buscando México por la franja derecha y así el trabajo salida de Portilla y ayayay también se vale mi amigo la intención exigiendo Portilla Portillo de esquina es la segunda oportunidad clara que tiene México en este tercer tiempo la primera la había marcado Emilio Martínez y ahora es Edgar Portillo que da una equivocación va para el tiro de esquina insiste mucho el salvador quiere irse de una vez con la victoria ayer ganó el partido faltando menos de 30 segundos la cola uña esta selección salvadoreña tremendo esa uña de fiera de los salvadoreños el equipo de la selecta atención pero ve una cosa Carlos Roberto no sorprende en el fútbol playa no sorprende lo que se comió no quiso llevárselos aguinaldos el amigo mexicano no te lo puedo creer nueva Quintanilla pero por favor qué pasó con este caballero veamos la repetición de CG Producciones no 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 bueno alcanzó a incomodar allí Robles a a Trueba para que no se pudiera concretar este tanto esta sí es clarísima esta la tuvo clarísima México la tercera en el tercer tiempo de Trueba y se va por un costado y se pierde una muy pero muy clara oportunidad de gol el equipo mexicano determinar esto así señoras y señores cuando el reloj se va consumando se le pregunta a El Salvador y México ayayay como quieres tu victoria con tres puntos antes de que acabe o con dos en la siguiente instancia o con uno si se van a los penales eso que lo determinen los protagonistas últimos 37 segundos atención para el equipo de El Salvador se va por la banda lateral zona alta lo que se ha perdido Trueba para México es de no te lo puedo creer ok ahora sí en la parte superior ataque mexicano de nuevo llega Trueba Trueba que se queda con la bola marcador 2x2 el reloj que ya está a punto para que suene el pífano y determine la finalización del partido últimos 13 segundos se va a la carga a ver México remate ya aparece el portero Portillo la sacó de profundidad mire que dando a ver en El Salvador primer es el rechazo del mexicano dos segunditos y se fue se fue se fue el partido sí señor habrá ganador en esta instancia de extratiempo ya lo sabremos si es así se lleva dos puntos serán tres minutos a gol de oro y quien lo consiga si logran conseguirlo con unas acciones repetitivas que marcan lo que es la igualdad de un partido en donde el primer tiempo le correspondió totalmente al equipo salvadoreño la segunda parte al equipo mexicano allí consiguió las dos anotaciones y el tercer tiempo dividido porque empezó en los primeros seis minutos una remetida por parte de los mexicanos pero luego se despierta El Salvador tiene una oportunidad perdón más adelante llega el gol de Cruz y en tan solo un minuto se crean cuatro oportunidades de gol por parte de los salvadoreños para irse adelante en el marcado y termina con dominio de lado y lado se me escapaba la última que tuvo prueba para poder poner adelante a México ya cerrando el compromiso y ahora todo queda para definir primero en los tres minutos a gol de oro y luego a los cobros desde la línea de sentencia para así definir el campeón o desde el punto de sentencia para definir al ganador de este compromiso ya los tres puntos se fueron ahora quien gane tendrá dos puntos me encanta la colección suya bien voy a construir una casa yo le hablaba a lo del sudor y mire usted dice esta mañana menos mal trajeron servilletas y ve así se agotan en esta oportunidad nos vamos con dos puntos el que gane eso como va a pensar en la tabla bueno pero igual tiene que haber ganado eso si quien les manda muchachos no ganaron los 36 a gol de oro pendientes marcador entonces dos por dos extra tiempo a ver para el equipo de la selecta México aquí el montículo entonces cortina justa visual del guardameta salvadoreño por rotillo para que la saque el rechazo otra vez la pelota que va quedando aquí estamos en santa marta dos mil veintidós suscríbanse por favor con nuestro canal de youtube centro caribes por channel tres minutitos ese rocobo corre movimiento del equipo salvadoreño atención aquí para el remate al marco gol 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 del salvador pero quien más sino el ramos tres por dos ramos su nombre mi amigo herper antonio ramos resolvió en el edificio ahí está para que la deposite celebra la selecta con todo el derecho localizando dos puntos para cinco que ya tiene en este recaudo vea gol sorprendió yo no diría que metió la punta diría cuando ha hablado en el fútbol que metió la punta pero bueno aquí viene una variación que hay con el tema de la reglamentación conforme a lo hablado en el congresillo técnico si no es a gol de oro o sea al tiempo ya a los tres minutos corridos si señor para la conformación en el puntaje está correcto son dos puntos los que recibe el ganador en esta instancia y aquí se vuelve a salvar méxico con un muy fuerte remate por parte de osorio de el salvador y este remate reciente de robles rodríguez cuando la fifa metió esa regla en el año 98 me dolió tanto que la primera víctima de la misma en el gol de oro fue josé luís felix y la ver el portero paraguayo y aquí entonces evento fifa como este fútbol playa se estila y el congresillo técnico que usted señala eric ya maneja determina que se debe pasar el tiempo el salvador por ahora localizando su victoria 1-19 para concluir eso sí determinar así son dos puntos para cinco tabulando los tres de ayer ante colombia se reduce el margen de la puntuación pero victoria al fin de cuentas a esto nos llevaron le gusta a los jugadores del salvador hacer sufrir a su afición uy sí demasiado ante colombia empezó perdiendo 3-0 remontó volvió a caer su pórtico iba perdiendo 4-3 y termina ganando 5-4 uy mire esa pelota que venía conectando rápidamente González Quinteros el varón que va quedando por parte del equipo de México salida de nuevo con Macías Cabrera buscando por esta zona inferior que administra también Robles pendiente de Oca el remate abajo media vuelta giro golazo mexicanísimo gol de México lindo y querido pero quien más sino el Víctor Manuel como el cantante pero este es Trueba Quintanilla 3 iguales que melodía 3 iguales don Eric Fraser y nos iremos a los penales usted lo ve así o ahora ganador coméntelo por favor Trueba tuvo la mejor oportunidad para darle los 3 puntos a México finalizando cuando faltaba tan solo un minuto de compromiso ahora tiene la oportunidad de darle una nueva ilisión a los mexicanos de al menos conseguir 2 puntos que pasará estos minutos finales como siempre en el fútbol playa son indeterminados se va a caer el mundo bueno estando acá lo que estoy observando es el viento este montículo que por poco traiciona el reflejo del guardameta 3 iguales de momento penales pero esta historia tiene mucho por contarles amigos atención con la carga movimiento va quedando otra vez la bola en el equipo salvadoreño Ramos para conectar intervenía rápidamente por rodilla en la zona alta banda lateral la cinta que se limpia y se juega a ver con México en este balón profundo ya vendrá más adelante Colombia Bahamas atentos y pendientes falta de 7 a 7 del 7 rojo de Oca al 7 blanco roble se acabó ahora si la victoria llega acá es un punto se redujo el margen pero el señor Trueva nos llevó a esto en el equipo mexicano tres iguales no pensamos menos esta situación tan prolongada bueno para todo hay una primera vez y entonces habrá que decir que en la historia de esta novel competencia el Salvador y México en fútbol playa primer partido que se va a los pedales así de sencillo esa pileta Dios mío ustedes con el dron pasando por allí en esta Santa Marta de ensueño tremendo panorama señoras y señores para que congelemos un momentito la imagen y como tapiz de escritorio en esa laptop claro que sí les va a servir numeral Santa Marta 2022 recuerden que esta es una realización de CG Producciones para Centro Caribe Sports Channel Club Sports y Canal VIP esta imponente ciudad Eric Santa Marta 500 años ese plan que hace ver una imagen realmente maravillosa más fascinante que antes dándole una rápida revisión sí señor a porque fue el documento que quedó del congresillo técnico el que se suscribió por el tema de de los tres minutos adicionales pero estaba estipulado que que no se iba a gol de oro que ha sido una norma que se han abolido para lo que es la la realización y darle la oportunidad a los equipos que llegan a esta instancia a tener una misma mismo tiempo de oportunidad para marcar ¿no? Sí señor a ver quién hablaba allí con Portillo esta toma maravillosa señoras y señores 650 atletas 26 países estos días hermosos sin duda alguna qué tierra bendecida de Santa Marta aquí el tron no nos deja mentir todo lo contrario ese color ese contraste ese trabajo excelente que realizamos desde el GCEG Producciones para toda la familia centroamericana y del Caribe Mar y Playa 2022 pulgar arriba tremendo nos vamos a una tanda pero de acuerdo a a lo que es la reglamentación internacional sí aquí se cobra hasta que falle no que hemos determinado cinco penaltis por cada equipo y no aquí esa a que falle esa es la norma internacional pero debemos definir o esperar a ver qué se define o qué se definió en la reunión técnica exactamente este certamen que vigila con CACAF en el capítulo centroamericano del Caribe Mar y Playa de rodillas el equipo de la selecta claro todos los deportistas implorando en el altísimo que llegue el éxito a sus manos blancos o rojos para que ustedes hagan la apuesta con el numeral santa marta dos mil veintidós clic pendientes atentos en like suscríbanse por favor muy amables de antemano arroba jj cc playa veinte veintidós cuenta oficial en instagram con el color videos fotografías multimedia y mucho más penaltis se iberatan los deportistas arrancará méxico fausto yair alemán quien gane tabula un punto se reduce el margen pero no llegaron los tres en los treinta y seis los dos en el tiempo extra ahora sí sí o sí va a llegar un punto recorderis para los metas por parte del juez en torno a su desempeño bajo los tres palos al momento de las atajadas portillo por el salvador de este hombre y estará macías por méxico el primer encargado el mexicano alemán pausto yair alemán palacios primer cobro autorización alemán al marco gol mexicano uno por cero en la tanda aquí la rayita positiva para méxico alemán viene ahora la selección salvadoreña conocida como la selecta este caballero se llama antonio ramos el que le dio el gol de la victoria parcial el tercero sí señor como no bueno y macías fue a desconcentrar hombre conocido en auto señoras y señores de vieja data para darle manejo a esta situación montículo que ya precisamente ubica el número tres ramos para el salvador que ya no Gracias. 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 Con Ramos y González. Oscar Cruz. En la selecta autorización. Cruz. Gol. Del Salvador. Tres iguales. Balanza equilibrada. ¿Dónde deberá ser? Y empieza. Aquí es donde sube más la adrenalina. Se viene con una responsabilidad grande. Hector Eduardo Acevedo. Cuarto cobro para México. Los tres anteriores han sido acertados. Hector Eduardo. Aquí está. Y en la portería, Eric Giovanni Najera Díaz. Hector Eduardo Acevedo. Acevedo Najera. Va el mexicano al marco. Gol. De México. Lindo y querido. Cuatro por tres. Formación estilo mariachi, muchachos. Claro, va a gozársela como siempre. Los deportes de Mari Playa. Cuatro a tres. El rojo está arriba. Perdomo, ¿no? Ahora. Le toca a Perdomo. El número cinco. Exxon Vladimir Perdomo va a tres. Que tuvo una gran oportunidad de gol en la tercera parte. Dos. Dos oportunidades. Dos grandes opciones de gol. Pero no logró anotar en el compromiso. Hablamos de Vladimir Perdomo. Macías está que se atrapa esta. Puede estar aquí la posibilidad. Al marco. Cerquita. Gol. Del Salvador. Sí. Perdomo. Cuatro iguales, mi querido Eric. ¿Esto para qué lado se va? ¿Para el lado rojo o el lado blanco? A las cinco y media empieza a oscurecer, por si acaso. Son datos y hay que darlos. No le quepa la menor duda. Hasta ahora a las tres y cuarenta y nueve. Muy bien. Exacto. A ver, muchachos. Trueba Quintanilla. Número seis. Turno para el manito. En este quinto cobro. Marcador cuatro iguales. Autorizado. Trueba. Gol mexicano. Cinco cuatro. Aquí ya cumple. El conjunto manito. Queda la responsabilidad en el integrante salvadoreño. Atentos. Ramos lo hizo. Igual González. También Cruz. Para El Salvador lo mismo Perdomo. Ahora. El cobro es para Daniel Ramírez. El número ocho. Quinta oportunidad para El Salvador. Las cuatro anteriores fueron efectivas. Lo mismo las cinco anteriores de México. El amigo Dada. Gol del Salvador. Darwin Daniel Ramírez. Empata. Cinco iguales. Pónganse de acuerdo, muchachos. Se les va a oscurecer el día. Ojo. Cinco iguales. Cinco iguales. Igual llegará la victoria para el lado blanco rojo. Tabulará su punto. Bueno, va el mexicano número siete. Aquí lo apreciamos. A Jacob Pavel Montes de Ocasendeno. De Oca. Para simplificar este testimonio de nombre. Y esa responsabilidad. Ojo. De Oca. De Oca. De Oca. De Oca. Autorizado. Le pega. Ay, ay, ay. De Oca. Centeno. Nada, 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 nada. Por fuera. Primer fallo. Con el siete. Que no fue bendito esta vez. Se le fue. Esa oportunidad. A Montes de Oca. Río. Estará. No actuó en el compromiso. Ah, sí. Es que eso también, Eric. Por eso el tema de la frialdad. No por más. Pero lo mismo podemos decir de José Agustín Ruiz. Ah, bueno. El número diez del Salvador. Vea su uniforme limpio. Limpito. Impecable para el amigo Ruiz. Atención. Señoras y señores. Bien. Ruiz, Ruiz, Ruiz. Travesaño. Palo bendito. Palo ese. Dijo el mexicano. Hasta en eso, muchachos. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Ya vendrá Bahamas Colombia. ¿En qué momento aparecerán? Fallo para cada país en estos cobros recientes. Ay, ay, ay. Bueno. Número once al turno. Pizcarra, Morales, José David. Esta montañita que reúne la fe del hombre que va a ejecutar. Centro Caribe Sport Channel, pendiente, atento, expectante. El abrazo cordial para esos reportes de sintonía en el timeline de YouTube. Atentos. Once a la espalda, la camiseta de Vizcarra. Viene autorizado. Vizcarra, el guardameta, lo ataja. Claro que sí, la doce venajera. Doce venajera en el registro y Portillo el apellido. ¿Quién es Rocky? Por México. Erró. Hombre. Vizcarra, Vizcarra. Sí. Vino Salvador. Lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó. Termina esta lotería con el once para el punto. Ayala. Ayala Pukir. Hasta que al fin, Erick, termina este rosario de penales. Un punto salvador. Ninguno México. Lo que se tabuló en esta instancia. Partidazo. Partido que se fue hasta lo último. Quiero decir hasta lo último, hasta la última opción. Porque vea, tuvo, ¿cuántos cobros? Dos, cuatro, seis, siete cobros el seleccionado mexicano. Dos últimos errados. Y tuvo igual número de cobros el Salvador. Erró el penúltimo, pero en la última opción, Carlos Alexander Ayala Pukir. Jugador que actuó en la primera parte. Tuvo algunas opciones de juego. Pues es el que le entrega la victoria a El Salvador. Y le entrega esta victoria a El Salvador para sumar un punto más. Los tres que sumó con Colombia. Y el punto que suma ahora con el equipo mexicano. El partido que se queda por su parte México sin ninguna unidad en lo que es el último lugar de la tabla. Por mayor número de goles está Colombia primero. Que vendrá ahora con un partido frente a Bahamas. Equipo que solamente lo vimos practicando ayer, pero que no tuvimos la oportunidad. No hemos tenido la oportunidad de verlo en desarrollo de juego, Carlos. Robert. Sí, señor. A propósito de Bahamas, aquí la reunión de la selecta. Claro, hidrátense muchachos, por favor. Los integrantes del equipo bahabeño en esta confrontación. Adderley John Brandon. Ya estaremos pendientes del número para este deportista. En el equipo de Bahamas que hoy se estrena. País que recordemos acogió el Mundial B-Soccer FIFA 2017. Título para Brasil, subtítulo para Tahiti. Esa nación oceánica que aparece de minuto en el mapa. Bueno, Carlos Roberto, mucha atención para la afición venezolana. Medalla de oro para Venezuela. Jesús Daniel Arocha en el bodyboard masculino surf. Ha hecho la medalla de oro. Jesús Daniel Arocha de Venezuela. La plata para Costa Rica. Yazdari Rangel Castro. Y el bronce para Panamá. Edwin Adrián Núñez. Hablamos de la tercera o el tercer podio que se entrega en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. De mar y playa. Aquí en Santa Marta 2022. Oro para Venezuela. Plata para Costa Rica. Bronce para Panamá. Seguimos el recorrido en esta actualidad. De los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Damas. O atención, Venezuela. Oro para Romarskis Álvarez de Venezuela. En el bodyboard femenino. La plata para México. Olivia Ramírez Velasco. Y el bronce para Costa Rica. Dulce María Agüero. Dos medallas de oro entonces para Venezuela. Que empieza a sumar en el general. Estamos a la espera de lo que sucedería con el subsurf femenino y masculino. Que a esta hora se desarrolla en el Parque Natural Tairona. El Parque Nacional Natural Tairona. Y allí se estarán entregando otras dos medallas de oro, de plata y de bronce. Pero Venezuela con lo conseguido en el bodyboard se queda entonces con dos medallas de oro. Al igual que Puerto Rico que ayer en el surf ganó también dos medallas de oro. Aquí estamos acompañándoles Eric Frazer y Carlos Roberto Cruz. Lo mejor de esta película para salvadoreños y mexicanos. Partidazo, claro. Lo tenemos que hablar desde la emoción que le produce a uno como relator deportivo. Una confrontación de estas. El rol que desempeña mi compañero Eric Frazer en el análisis. Seguramente tiene otros ingredientes y de eso se trata. Para que ustedes tengan la gentileza de comprender nuestro lenguaje periodístico. Esta comunicación diáfana que nos encargamos con esmero, amor y cariño y respeto por esta actividad. De entregarles detalles.